Vamos a sonreírle a la vida Y dejemos atrás las heridas Regalemos canciones al viento Para inmortalizar los momentos Dame mil besos por segundo Y que separe el mundo All we need is love Come on, let's deal your love forever We can't do it together All we need is love This is my love song I need you, vamos a bailar mi amor Ven a sentir mi cuerpo en mi calor Quiero que te acerques y me tomes de la mano Y sentir el cubo que en el aire respiramos Tras el perfume de los dos Cerca quiero tenerte el corazón y háblate fuerte No me insopres de conocerte para empezar a quererte Tu mirada me alcanzó Dame mil besos por segundo Y que separe el mundo Forever, we can't do it together All we need is love Oh, 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 oh Gracias.